Vamos a presenciar la llegada de un Cidia con destino Pola de Lena en la estación de Yamaquique Lo podéis ver ahora mismo, está entrando Aquí acaba de llegar el tren Bueno chicos, este es el tren de la semana, por así decirlo Bueno chicos, se va a ir ahora, va a Pola de Lena Yamaquique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!